¡Suscríbete al canal! Pues pocos saben que don Andrés fue boxeador. Al subir al ring, cuando iba a pelear aquí en Monterrey, subí al ring y me dio un golpe. Y no sé, pues eso fue lo que me aniveló, desaniveló. Tras el accidente, el chimuelo como era conocido, cambió de deporte, sin saber que en las carreras obtendría una de las mayores satisfacciones de su vida. Tengo cantidad de carreras, cantidad, no puedo decirte la cifra. Y aún va por otra. Don Andrés quiere volver a competir en un 10K, por lo cual se está preparando arduamente. Todas las mañanas en punto de las 8 sale a correr durante dos horas, para después regresar a casa y convivir con su gran amor. Su esposo, doña Hortensia, con quien tiene 48 años de casado, y después busca irse a trabajar para traer dinero a casa. Y yo, pues, hago la lucha acá, le apoyo con lo que yo gano, con lo que yo vendo a su mercancía. Deportista, actor, trabajador, esposo, padre y abuelo, esto resume una vida de logros. Que ninguno se compara al deseo de estar fuerte y entregado a su nuevo trabajo. Con información de Alberto Santos, Telediario.